En este vídeo os vamos a proponer un ejercicio para poder revisar cómo es en este momento mi relación con mi madre, hasta qué distancia me puedo acercar de ella. Es una visualización que podemos hacer en casa con los ojos cerrados imaginando que mi madre se encuentra a unos 10 pasos de distancia. Si nos es difícil visualizar quizá podemos también colocar una silla, imaginar que ahí está sentada nuestra madre. Una imagen de nuestra madre en su mejor momento, una imagen que podamos rescatar de nuestra imagen de nuestra madre feliz, de nuestra madre que nos está entregando algo. Y vamos revisando a qué distancia somos capaces de acercarnos a nuestra madre. Por ejemplo cierro los ojos e imagino que doy un paso hacia mi madre. Doy ese primer paso y reviso. ¿Soy capaz de dar un paso más? Si soy capaz de dar un paso más me tomo mi tiempo y me acerco otro pasito más. Poco a poco voy avanzando en dirección hacia mi madre. No se trata de llegar con prisa ni se trata de llegar rápido. Se trata de que me revise en qué punto me encuentro. Si solamente soy capaz de dar seis pasos, estupendo. Ahora soy consciente de que puedo llegar hasta ahí. Quizá en otro momento sea capaz de llegar completamente hasta ella, tomarla y abrazarla. Pero hasta donde sea que llegue estará bien. Este sencillo ejercicio nos va a poder permitir ver en qué punto me encuentro con respecto de la relación con mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!